Tengo días con insomnio que no he podido dormir Traigo aliento de un hospital y este malestar es por ti Esa cruda que me pega y que me hace sentir mal Fue a causa de tu desprecio por ti me puse a tomar Y tomé y brindé Por tu amor y así es como fue Brindé cada beso tuyo, no quiero volverte a ver Y tomé y brindé De tus besos me olvidé Brindé cada beso tuyo, no quiero volverte a ver Cantinera, trae otra copa, no lo soporto, ella me dejó Se fue con otro lejos de mí y nunca me dijo adiós Por eso pido que me comprenda como le explico que este dolor No se me quita con nada, nada, quiero brindar solo y en su honor Y tomé y brindé por tu amor y así es como fue Brindé cada beso tuyo, no quiero volverte a ver Y tomé y brindé de tus besos me olvidé Corré cada beso tuyo, no quiero volverte a ver Cantinera, traeme otra copa, no lo soporto, ella me dejó Se fue con otro lejos de mí y nunca me dijo adiós Por eso pido que me comprenda como le explico que este dolor No se me quita con nada, nada, quiero brindar solo y en su honor Y tomé y brindé por tu amor y así es como fue Brindé cada beso tuyo, no quiero volverte a ver Y tomé y brindé de tus besos me olvidé Borré cada beso tuyo, no quiero volverte a ver Besando tus labios te olvidé Por qué tus besos me olvidé Y no quiero volverte a ver Y tomé y brindé Y tomé y brindé